Radio Cántico Nuevo presenta su programa A Tu Alcance. Ponemos a tu alcance la información útil y oportuna de los servicios de tu comunidad a través de entrevistas, comentarios, encuestas y mucho más. A tu alcance, con la conducción de María Elena Cruz. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Los saluda María Elena Cruz. Estamos comenzando nuestro programa A Tu Alcance, poniendo información a su alcance de lo que sucede en la comunidad y como siempre les digo, compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy tenemos información importante de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos y por supuesto también a nivel internacional. Así que manténgase en la sintonía y comienza A Tu Alcance. Y bueno, vamos a empezar el programa como siempre solemos hacer, orando. ¿Me acompaña? Vamos a orar. Padre mío, gracias. Gracias Señor por este día. Gracias por permitirnos, Señor, un día más. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de estar delante de estos micrófonos, de poder presentarnos delante de Tu presencia y saber, Señor, que podemos clamar a Ti y Tú respondes. Señor Armado, hoy oramos especialmente por las personas que están desamparadas, Señor, por aquellas que han tomado un camino equivocado, Señor, aquellas que están viviendo en la calle, consumiendo drogas, Señor, y que aún sabiendo, Señor, que lo que están haciendo está mal, no pueden salir de estos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas Tú, Tu Santo Espíritu, teniendo misericordia, Señor, para poder alcanzar a aquellos que están perdidos, Señor, en esos vicios. Los ponemos en Tus manos, Señor, y te pedimos también por aquellas personas que están presas, Señor, aquellas que han sido arrestadas, Señor, por cosas que cometieron, por delitos, por cosas que han hecho, Señor, que los han llevado a estar presos. Te pedimos, Señor, que seas Tú también teniendo misericordia y que ellos puedan arrepentirse, Señor, de cada una de las cosas que hicieron. Te pedimos, Padre, que seas Tú misericordioso y que, Señor, se cumpla Tu voluntad, no la nuestra. Señor amado, sabemos que son seres humanos que cometieron errores graves, Señor, que tal vez asesinaron, que violaron, que hicieron cosas que no eran correctas, Señor, pero entendemos, Padre, que son también seres humanos. Te pedimos también, Señor, por aquellas personas que han sido víctimas de estos delincuentes, Señor, para que seas Tú sanando y limpiando su mente y su corazón, Señor, para traer perdón a su corazón y a su vida, Señor. Padre mío, te pedimos perdón, Señor, si hay cosas que hayamos hecho y van en contra de Tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a no juzgar, Señor, sino a ser como Tú quieres que seamos, Señor, que no juzguemos para que nosotros no seamos juzgados. Ayúdanos a ver más allá, Señor, de lo que ven nuestras narices, Señor, que podamos ver más allá, Señor, de lo que estamos viendo en lo natural y podamos ser guiados por Tu Santo Cristo. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a Ti en todo momento, aún en las peores circunstancias, Señor, porque sabemos que Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede y el Dios que todo lo sabe. Señor, quedamos en Tus manos, Padre mío, y te pedimos especialmente por esta nación, por las naciones que están en conflicto, Señor, por aquellas que todavía están... Señor, entre ellos destruyéndose. Te pedimos perdón, Señor, y ayuda a las padres que puedan encontrar una solución. No permita, Señor, que más vidas se sigan perdiendo. Alivia el corazón, Señor, de aquellos que han perdido familiares en las guerras. Y te pido, Señor, que seas tú dando sabiduría e inteligencia a estos gobernantes, Señor, para que se haga tu voluntad, Señor, una vez más y no la nuestra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos orado y es hora de escuchar una alabanza. Y esta vez, pues, vamos a alabar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer en todo momento, no solamente con nuestra boca, sino con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y cada una de las cosas que podamos hacer. Vamos a alabar y esta es la melodía que escucharemos a continuación. ¡A alabar! Que toda la creación alabra a Dios, alabra a Dios. Que toda la creación alabra a Dios, alabra a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. ¡Listo! Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. ¡A alabra a Dios, mi corazón, te alabo en sentirlo, y aun cuando no. ¡Hey! Te alabo en el medio, te alabo en el medio, te alabo y sé que estás en control. ¡Vamos! Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabo en el medio, te alabo en el medio, te alabo en el medio, mientras tenga aliento, mi alma canta y alabo a Dios, mi corazón. ¡Alabra a Dios, mi corazón! No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? ¡Alabra a Dios, mi corazón! Si estás agradecido de estar aquí en la casa de Dios, ¡Viva un grito de jubilón! ¡El destino de toda la gloria! ¡Y alabamos! Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es quede, me alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, me alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios, mi corazón. ¡Hey! 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 Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. ¡No me detengo, no me detengo! ¡No me detengo, mi Dios vivo está! ¿Cómo me voy a callar? ¡Oh! 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 ¿Cómo me voy a callar? ¡Oh! 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 ¡No me detengo, mi Dios vivo está! ¿Cómo me voy a callar? ¡Oh! Alaba a Dios, mi corazón. ¡C cited! Y toda la creación alaba a Dios Preciosa melodía Con toda mi respiración, con todo mi ser, con todo lo que soy, te alabo Dios ¿En dónde? En el monte, en cualquier lugar, te alabo Dios Y creo que eso es lo que tenemos que hacer constantemente, alabar a nuestro Dios Aún en medio de las dificultades, en medio de situaciones alegres, felices, tenemos que alabar a Dios ¿Y por qué alabamos a Dios? Porque Él es todo para nosotros Porque confiamos en Él con todo el corazón ¿Verdad que sí? Bueno, ahora vamos a ir a la reflexión de la palabra del Señor Que es lo más importante en nuestra vida Así que vamos a leer el libro de Proverbios En el capítulo 3 del versículo 5 al 12 Y la palabra del Señor dice así Confía en el Señor de todo corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme al Señor y apártate del mal Él será medicina de tu cuerpo Infundirá aliento a tus huesos Honra al Señor con tus bienes Y con las primicias de tus cosechas Tus graneros se saturarán de trigo Y tus lagares rebosarán de vino Hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor No te sientas mal cuando te reprenda El Señor corrige al que ama Como lo hace el Padre con su Hijo amado He leído una vez más Proverbios capítulo 3 Versículo del 5 al 12 Perdón Y creo que es importante que reconozcamos Que Dios nos creó Con el anhelo de saber que importamos ¿Sabe? También nos diseñó para encontrar La realización de ese deseo Por medio de su Hijo, Jesucristo Depender de Dios Es indispensable para tener una vida abundante Confiar en Él significa darle el control sobre todo Por ejemplo, sobre nuestra familia Nuestro dinero, nuestras emociones Nuestros pensamientos Y eso es lo que nos dice este texto El que acabamos de leer el día de hoy Confía en el Señor de todo corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus sendas O tus veredas Es una versión que yo me acuerdo Y eso es lo que hace el Señor Él nos advierte en contra de ser sabios Que nos apoyemos a nuestros propios ojos Y que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento No podemos conocer todos los hechos Ni predecir con certeza Cómo responderán los demás ¿Pero sabe qué? El Señor sí lo sabe Él lee nuestro corazón Y predice cada pensamiento Y hay un texto que me dice Que recuerdo siempre Que dice que el Señor Discierne las intenciones de nuestro corazón Por eso es que lee nuestro corazón Y percibe cada pensamiento Y también por eso es que Solo el Señor puede saber con certeza Cuál decisión será la mejor para nuestra vida En el momento que sea mejor A veces creemos que es el momento Y queremos apresurar las cosas Pero el Señor nos va a mostrar claramente Que todavía no es el tiempo Que Él lo hace En su tiempo y a su manera Y sabe que la vida abundante Implica también reconocer a Dios En todo lo que hagamos Hablar de Él es solo una parte De lo que significa reconocerlo Si usted habla en todo momento Como lo hago yo Del Señor pues sí Es una parte ¿verdad? Es solamente una parte De lo que significa reconocerlo Somos hijos de Dios Somos hijos suyos Y debemos Parecernos a nuestro Padre Celestial No solamente cuando hablamos Sino en nuestros pensamientos En nuestras actitudes Y nuestras acciones La vida abundante Se vuelve fructífera Cuando nos rendimos a Dios Y cumplimos su voluntad Cuando su Espíritu Por ejemplo Vive a través de nosotros ¿Cómo vive a través de nosotros? Pues cuando leemos La palabra del Señor Meditamos en ella Reflexionamos Y luego la ponemos por obra El Espíritu de Dios Está en nosotros Nuestra vida demuestra satisfacción Recuerde Confía en el Señor De todo corazón Y no se apoya En su propia prudencia Reconózcalo En todos sus caminos Y Él Enderezará sus veredas No sea sabio En su propia opinión Mejor tema al Señor Y apártese del mal Él será medicina Para nuestro cuerpo Y digo nuestro Porque lo entiendo Perfectamente Él nos sana Y además Infundirá alivio A nuestros huesos Que a esta edad Por supuesto Que lo necesitamos Bueno Lo dejo ahí Espero que usted Pueda reflexionar más Busque Proverbios Capítulo 3 Del versículo 5 Al 12 Bueno y después De esta reflexión Pasamos a otro tema Interesante Ustedes saben Que siempre estamos Compartiendo temas Interesantes Y el tiempo pasa Tan rápido No puedo creerlo Ya estamos en mayo Así es Ya pronto tendremos Que comprar cosas Para Navidad El tiempo vuela Y bueno Estamos en mayo Y este mes Se celebra algo especial Aquí en los Estados Unidos Se celebra El mes de los Estadounidenses De edad avanzada Eso quiere decir Que estoy de celebración Pues si Aunque usted no lo cree Yo ya paso los 60 años Así que bueno Soy de edad avanzada Si así se dice ¿Verdad? Bueno Y esta celebración A esta celebración Se une pues La Comisión Federal De Comercio Y se une Porque Obviamente Hay campañas Que van a ayudar A las personas De edad avanzada A evitar fraudes Que no sean estafados Que no seamos estafados Muchas personas De edad avanzada Pues caen En estas manos Delincuenciales Y que hacen Que pierdan Mucho dinero Son estafados Así que Este mes De los estadounidenses De edad avanzada Es que se puede hacer Este tipo De Conexiones Para evitar Que pasen Este tipo De estafas Y vamos a escuchar Una información Importante Acerca de lo que La FTC Recomienda En caso de que usted Pueda llegar A ser estafado ¿Qué cosa puede hacer? Porque suele suceder Que recibe usted Un mensaje Una llamada Un mensaje De texto Un correo electrónico Y usted cree Que es algo cierto ¿Verdad? Hay un punto Bien común Vamos a escuchar Este brevísimo Informe Y luego regresamos ¿Has escuchado algo Sobre esto? Usted Ganó Funciona De la siguiente manera Recibes una llamada Una carta Un email O un mensaje De texto Y te dicen ¡Has ganado! Tal vez son Unas vacaciones O un crucero Una lotería O un sorteo La persona Que te llama Está muy emocionada Y también impaciente Por entregarte Lo que te ganaste Pero esto es lo que sucede A continuación Te dicen Que hay que pagar Cargos Impuestos O aranceles De aduana Entonces te piden El número De tu tarjeta De crédito O la información De tu cuenta bancaria O te piden Que pagues En efectivo Con tarjetas De regalo Transferencias De dinero O criptomonedas Si le pagas A un estafador O le das Tu información Tú pierdes No hay ningún premio En lugar de un premio Te piden más dinero Y te hacen más promesas falsas De que ganases Algo importante Esto es lo que tienes que hacer Primero Guárdate tu dinero Y tu información Nunca Compartas tu información Financiera Con alguien Que se comunica contigo Y te dice Que la necesita Y nunca le envíes Dinero en efectivo A nadie O pagues Con tarjeta de regalo Transferencias de dinero O criptomonedas Segundo Pásale esta información A un amigo Probablemente Tú ignoras Este tipo de estafas Cuando las ves O las escuchas Pero Probablemente También conoces A alguien Que podría beneficiarse De un recordatorio Amistoso Si quieres saber más Acerca de Las estafas Suscríbete En ftc.gov Barra Alertas De consumidor Para recibir alertas Para consumidores Por favor Reporta las estafas Si detectas Una estafa Repórtala A la Comisión Federal De Comercio FTC Por sus siglas En inglés O llama Al 1-866-653-4261 1-866-653-4261 Tu reporte puede ayudar A proteger a otras personas Al reportar el fraude Puedes ayudar A los investigadores De la FTC A identificar A los estafadores Y frenar sus fraudes Antes de que le roben El dinero A otra persona Esto realmente Hace una diferencia Compártelo Bueno, espero que tome Sus precauciones Y que si recibe Por casualidad Una llamada Bueno, no casualidad Porque estos están detrás De muchas personas ¿Verdad? Así que Si usted recibe Un mensaje De texto Un email O cualquier otra Forma de comunicación Donde le diga ¡Ganó! ¡Usted ha ganado! Y le insisten En que usted tiene Que darle Su número De tarjeta De crédito O que vaya Y compre Tarjetas De regalo Para que pueda Pagar Supuestamente Lo que tiene Que pagar Para recibir El premio No lo haga Porque es Claramente Una estafa Así que Espero que pueda En este mes Recordar eso Y no solamente En ese mes En todo tiempo ¿Verdad? Pero si usted sabe De alguien Que pueda hacer Pueda caer En ese En ese problema Pásele esto ¿Sí? Esto queda ahí En Facebook Para que usted pueda Pasarlo También va a estar En YouTube Así que puede Usted correr La voz Este mes Está lleno De actividades Celebramos Hace unos días El 5 de mayo México ¿Verdad? Y pues Este fin de semana Vamos a celebrar El día El día de la madre El día de la madre Ustedes saben Es una fecha especial Donde Rendimos homenaje O De alguna forma Recordamos a nuestra madre A quienes La hemos perdido Y Reconocemos Sobre todo El trabajo Que realizan Nuestras madres Uno como madre Sabe El esfuerzo El trabajo La dedicación Que demanda Cuidar a nuestros hijos Quizás cuando somos jóvenes No apreciamos eso Lo Lo tomamos Sin importancia ¿Verdad? Pero es una fecha Importante Que hay que reconocer Y el mundo Lo reconoció Hace muchos años Así que Pues Unámonos a la fecha No hay que Adorar A nuestra madre Sino hay que Reconocer el trabajo Que ella está haciendo Y saber que Gracias al Señor Ella puede Traer vida al mundo Puede darnos La sabiduría Que Dios le ha dado Y nos puede cuidar Nos puede proteger Nos puede ayudar A crecer Como buenas Buenos seres humanos Porque crea No solo mujeres Sino también hombres ¿Verdad? Un homenaje Al día de la madre Un saludo especial A todas ustedes Que Tienen hijos Aquellos que Están criando hijos Que no son De ellas Pero Hacen el trabajo De una madre también Voy a ponerles Una reflexión Que yo hice Con mucho amor Para mi madre Que ya no está en vida Y que por supuesto Extraño ¿Verdad? Así que Vamos a escuchar Esta melodía Bueno No melodía Una reflexión Y luego regresamos Así te recuerdo Mamá Desde que tengo uso De razón Te recuerdo Levantada Muy temprano Tan pronto Como salía La luz del sol Tú ya estabas De pie Preparando Nuestro desayuno Éramos cinco niños Que debías alistar Para la escuela Apresurada Pero en paz Sin gritos Innecesarios Nos levantabas Nos peinabas Y nos vestías Y luego Nos llevabas A la escuela Ahora es cuando Realmente puedo Reconocer tu amor Mamá Si antes lo entendía Hoy lo entiendo Mucho más Ser hija Y luego madre Me ha enseñado A valorarte Cuando joven Tus consejos Me incomodaban Y hasta los consideraba Anticuados Al crecer Y convertirme En un adulto Aprendí a apreciarlos Y a pedírtelos Cada cierto tiempo Ahora que me toca Asumir el papel De madre Tus consejos Están constantemente En mi mente Y no son solo Tus consejos Sino también Tu actuar En cada situación Cuánto amor Mamá Te vi sufrir Te vi llorar Pero nunca Te vi vencida Siempre te vi alegre Y dispuesta A ayudar a los demás Si hay un rasgo Que resaltar En ti mamá Es tu paciencia Y tu cuidado Por cada uno De tus hijos Incluido mi papá Estoy segura Que no solo Marcaste mi vida Sino la de todos Tus hijos Tus actitudes Son dignas De imitar Mamá Sin duda Dios no se equivocó Al escogerte Como mi madre A través de ti Él fue moldeando Mi carácter Fuiste tú La que me enseñó El temor a Jehová Con una sola frase Dios Te está mirando Tus consejos Me acercaron Cada día Al Señor Cada etapa De mi vida Ha sido marcada Por tu ejemplo Mamá Te vi trabajar Siempre en casa Desde muy temprano Siempre estuvo La comida lista Entrada Segundo Y postre Claro está Aun cuando el dinero Era escaso Nuestra ropa Siempre estuvo limpia Y ordenada Y nuestra casa La recuerdo Como si fuera ayer Los pisos rojos De la sala Brillantemente encerados Un comedor reluciente Con vitrinas llenas Llenas de vasos Tazas y platos Los dormitorios Con camas tendidas Y oliendo a limpio Y una cocina Con olor a comida Recién hecha Cuánto amor Mamá ¿Sabes? Ese amor Se impregnó en mí Y ahora puedo Pasarlo a mis hijas Gracias mamá Porque me enseñaste A amar a Dios Sobre todas las cosas A valorar todo En esta vida La disciplina Y las prioridades Me las marcaste Muy bien Diciéndome Primero tu casa limpia Y después puedes jugar Primero tus tareas De la escuela Y después puedes salir Con tus amigas Y ahora Lo puedo experimentar Primero mi casa limpia Y después puedo Tener relax Primero mis obligaciones Y después puedo descansar Cuánto amor mamá Gracias por tus desvelos Gracias por tu esfuerzo En enseñarme lo bueno Y lo malo Gracias por ser mi amiga En momentos difíciles Y en momentos no difíciles También Gracias por ser mi doctor Mi consejero Gracias Por ser mi mamá Así recuerdo a mi mamá Ella partió con el Señor Ya hace tres años Y bueno Lo bueno Y lo importante Es que sé que está con el Señor Y sé que Me dejó mucha sabiduría Muchas de las cosas Que les digo ahí En esta reflexión Son ciertas Ella marcó muchas cosas En mi vida Y creo que esa es La función como madre ¿Verdad? Que debemos marcar La vida de nuestras hijas Con la sabiduría Que nos da el Señor Pero bueno Nos tenemos que despedir No nos queda tiempo Para más Y no agradecer Su sintonía Lo vamos a dejar Con nuestro auspiciador Hebron Si usted tiene problemas De aire acondicionado Pues llame a Hebron Fernando Cruz Lo atenderá Con mucha dedicación Y bueno Una vez más Me despido Estuvo con nosotros En los controles técnicos Nuestro hermano El pastor de jóvenes Eric Salgado Jr. Y en la conducción Quien les habla María Elena Cruz Búsqueme en las redes sociales Como Radiando Fe Nos escuchamos La próxima semana Bye bye Hebron Hebron Aire acondicionado 732-221-606-8 Pregunte por Fernando Cruz Pregunte por Fernando Cruz HVAC Contractor Lines 732-221-606-8 Hebron Aire acondicionado Calefacción Y refrigeración Radio Cántico Nuevo Presentó A tu alcance Un programa Que pone a tu alcance La información útil Y oportuna De los servicios De tu comunidad Escríbenos a MCruz Aroba Radio Cántico Nuevo Punto Com A tu alcance Con María Elena Cruz Que pone a tu alcance Que pone a tu alcance De los servicios De la alcance Tras A tu alcance Pregunte por Fernando Cruz